¡Beg, no! ¡Beg, no! ¡No! ¡No! ¡Coño, no! ¡Beg! Ustedes... ¡Oh, por Dios! ¿Dónde puse la...? ¡Oh, por Dios! ¡Mentira, ya! Ustedes han votado, chicos, y qué alegría de verdad que hayan hecho esta votación. Estoy muy contento, chicos, porque la gente se puso muy rápido en Facebook a ir a votar por el mod especial de hoy, del día de hoy. Creo que estamos en semana. Cada vez que sale una nueva actualización de Minecraft, hacemos semana maratón Minecraft, en donde instalamos de a uno o dos mods diarios. En este caso, siempre instalamos o esta vez vamos a manejar por la mañana una aplicación y por la tarde un mod de diversión como este. Y, pues, sí, señores. Hoy les traigo el good mod para Minecraft 1.4.4. Sí, señor. Si tú eres fan de... ¡Oh, por Dios! De los esqueletos. Mentiras. Si tú eres fan de Portal. Sí, señores. Portal, Portal, Portal. Pero, esperen, vamos a otro lado. ¡Oh, por Dios! Me has troleado. A ver, ahora sí. ¡Por el poder! ¡Uh! Listo, ahora sí. Si ustedes son super fans de Portal, este es el mod para ustedes, chicos. ¿Por qué, chicos? Porque se agregará todas las armas, objetos e ítems necesarios para poder crear un mundo igualito al de Portal. Entonces, si estás aburrido de jugar al Minecraft, te gusta recorrer grandes extensiones, te gusta ir de tu casa a la mina de forma más rápida que esta. No hay, chicos. Este es tu mod, si eso quieres. Sí, señor. Si este... Más mejor dicho. Chico, mírame. Mírame a los ojos. Yo sé que no me puedes mirar y yo me estoy haciendo de loco, pero... Mírame. Mírame. Yo sé que yo me estoy haciendo de loco, pero... ¡Mírame, chico! Este es tu mod si te gusta. Portal y si te gusta viajar largos o recorrer largos terrenos en poco tiempo. Entonces, pues, devolvámonos a donde murió Baby el Cerdo. Muy bien. Y bueno, chicos. Esto es lo único que cabe destacar de este mod, que es todos los ítems. Podemos verlos en la barra. Obviamente, esto es lo que tengo instalado. El Too Many Items para Minecraft 1.4.4. Nos daría casi una hoja completa o media hoja, pues es que depende de cómo ustedes lo tengan de grande. Media hoja de todos, todos, todos los ítems y objetos necesarios para crear todo un mapa de Portal Gun. Entonces, pues, chicos. Pues, del arma de portal. O todo lo que necesites de portal. En fin. Y bueno, chicos. Este mod es mucho mejor aún si lo instalas con algún mapa que busques de aventura de modo portal. Creo que hay muchos por internet. Si quieren, no, háganme saber y haré un video. Pero bueno, chicos. Eso era lo que les quería decir. Y estoy en creativo. Si no, ese esqueleto desgraciado me iba a matar. Así como murió Babe. Y bueno, chicos. Pueden transportar animales, objetos. Por ejemplo, vamos a tirar un cubo. Podemos colocar hasta cubos, chicos. Podemos tirar lo que se nos antoje. Oh, por Dios. Podemos tirar a Babe, por ejemplo. Vamos a buscar a Babe II. Que en paz descanse. Babe. Pick. Podemos tirar absolutamente todo y hacer unos mapas muy geniales. Oh, por Dios. Y hacer mapas muy, muy bacanos. Sal, Babe. Babe. ¡Uh, Babe! Oh, por Dios, Babe. ¡Oh, por Dios! Vamos a acompañar a Babe. ¡Uh, Babe! ¡Babe! Eso. Hola, Babe. Hola, Babe. Chao, Babe. Hola, Babe. Chao, Babe. Hola, Babe. Chao, Babe. No me des el trasero, Babe. Coño, ¿por qué me estás dando el trasero? Serte, imbécil. Largo. Oh, por Dios. ¡Oh! Ah, me ha troleado el portal. Y bueno, chicos. Hasta ahí iría esta revisión de este mod. Que es una revisión un poco corta. Recuerden que es un video especial que haremos tal vez dos o tres veces a la semana. En donde tienen que ir a Facebook a votar por el mod que yo ponga o que ustedes elijan. Ahí colocaré el sistema de votación. Entonces, la encuesta para que ustedes elijan el mod que más les gusta, chicos. Espero que se diviertan con este mod. Como me he divertido yo asesinando cerdos. Mentiras. Murió accidental. Se los juro. Se los juro. Se los juro. Bueno, en fin. Ya, chicos. Ahora sí vamos a pasar a la instalación de este mod. Un abrazo enorme, enorme para todos ustedes. Espero, como les dije, que se lo gocen. De verdad que sí está gozador este mod. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a la instalación. Como les dije ya. Muchos, muchos abrazos. Si es la primera vez que nos ves. No olvides pasarte por nuestros videos anteriores. Que sé que encontrarás algo de utilidad. Y suscribirte si te ha gustado el video. Y si eres de los viejitos. Si eres de los viejitos. Si, si, si. Tú, tú, tú. Deja hacerte fab con el letrero. Por Dios. Te hago. Ya. Y si eres de los viejitos. Pues ya sabes, chicos. Comparte el video con algún amigo tuyo. Que sé que le gustará este mod. Y bueno, no es todo, chicos. Ahora sí. A la instalación. Chao, picos. Listo, chicos. Vamos a pasar a la instalación. Pero como ven. Ustedes han votado y han elegido al Portal Gun. Como con 45 votos. De segundo el Race Mini Map. El Back Tools Mod. De tercero y de cuarto el Shutter Mod. Entonces ustedes han elegido y han ganado. Como vieron en el video. Quería mostrarles cuánto habían ganado. No olviden entrar a Facebook. Y darle me gusta al canal. A la cuenta en Facebook. Y bueno, vamos a empezar con esta super mega instalación. Cerramos acá. Y vamos a ver la página del mod. Que están empezando desde cero. iTunes decidió. iTunes, raro nombre. Portal Gun versión cero. Chicos, han querido empezar desde cero otra vez el proyecto. La próxima versión que saquen. Mejor que será la 1.0. Y bueno. Como siempre abajo en la descripción. Les dejo el link de la página del mod. Del señor iTunes. Que le debemos agradecer a él. Por habernos traído este mod. Y les dejo en la descripción. Los dos archivos necesarios. Para hacer esta instalación. Y bueno chicos. Vamos a empezar como siempre. Creando una copia de seguridad. De nuestro Minecraft. Yendo a porcentaje. App data porcentaje. Muy bien. Y ahora vamos a crear la copia de seguridad. Como la tenemos aquí tal cual. Minecraft copia. Aquí la podemos dejar y tener y guardarla. Dejarla ahí guardadita. Muy bien. Y ya que tengamos la copia. Vamos a continuar con el primer paso. Que es iniciar nuestro Minecraft. Sea original o sea pirata. O sea premium o pirata. No importa cuál de los dos sea. Bueno. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué le pasa al señor Minecraft? ¿Por qué no quiere abrir el señor Minecraft? Señor Minecraft. Casi no abre el señor Minecraft. Y vamos a ir a options. Y vamos a darle force update. Done. Y ahora sí vamos a darle login. Lo que hacemos dándole force update. Es eliminando todas, todas, todas. Las carpetas internas de la página. De la carpeta bin. No las carpetas de los mapas. Ni nada. Solo la carpeta bin. Que es donde se encuentra la configuración principal de Minecraft. La vamos a eliminar. Y todos los archivos del sistema de Minecraft. Lo que hace es eliminarla. Y volverlo a actualizar y descargar. Chicos. Como pueden ver. Y bueno chicos. Como ustedes ven. Han ganado los del portal. De verdad no olviden pasarse por Facebook. Y vamos a verificar que nuestro Minecraft. Ha quedado limpio de todo mod. Como es Mojang. Vamos a esperar. Y muy bien. Kid Game. Vamos a alinear así el Minecraft. Ya que está limpiecito de todo mod. Y lo que haremos es lo siguiente chicos. Vamos a ir a la carpeta. Inicio. Porcentaje. App de data. Porcentaje. Muy bien. Y ahora vamos a ir a la carpeta. Punto Minecraft. Vamos a ir a bin. Y vamos a darle. Minecraft. Abrir con. WinRar Archiver. Listo. Si no tienen WinRar. No olviden descargarlo por Google. Que es muy sencillo de descargarlo. Lo tiramos a la izquierda. Abrimos la carpeta de PortalGun. Lo tiramos a la derecha. Y abrimos el Minecraft Forge. Que es la primera parte de esta instalación. La segunda es verificar que el Minecraft Forge. Haya creado las carpetas. Entonces lo que hacemos es eliminar la carpeta. Metainf. Shift. Suprimir. Vamos a Minecraft Forge Universal. Seleccionamos todo con Control A. Control C para copiar. Y vamos a Minecraft.yard. Y lo pegamos. Y ok chicos. Eso sería. El primer paso para esta instalación. Que es instalar el Minecraft Forge. Le damos a aceptar. Y vamos a iniciar nuestro Minecraft chicos. Si ustedes no tienen las siguientes carpetas. Cuando vayamos a .minecraft. Si no tenemos la carpeta CoreMods. Y la carpeta Mods. En este caso tengo Mods de las antiguas. No importa. Vamos a eliminarlo. Ustedes lo único que tienen que hacer es. Si no las tienen. No aclaro. Si no las tienen. Es iniciar el Minecraft. Como vamos a hacer. Este paso es opcional. Si ustedes tienen esas carpetas creadas. Verifiquen que no tengan mods de otras versiones. O si no. El Minecraft no les va a iniciar. Vamos a darle Login. Ya no Force Update. Login. Y vamos a esperar que el Minecraft Forge descargue. Y baje las nuevas librerías de Minecraft Forge. Una vez esté instalado nuestro Minecraft Forge. Deberá iniciarnos nuestro Minecraft común y corriente. Pero obviamente he agregado dos nuevas carpetas. A nuestra carpeta. Obviamente a nuestra carpeta de .minecraft chicos. Entonces vamos a ver si inició perfectamente. Ahí están las tres aplicaciones del Minecraft Forge. Que es el Forge Mod Loader. Y las otras dos aplicaciones. Ahora con que seguimos chicos. Con la parte final que es ir y coger el Portal Goon. Como lo ven ahí. Universal. Que el Minecraft Forge Universal es el mejor. No tienen que abrirlo ni nada. Ni extraer ni nada chicos. Es super sencillo. Solo lo copiamos. Vamos a otra vez a porcentaje. App data porcentaje. Tiramos a la izquierda. Muy bien. Vamos a .minecraft. Y vamos a introducirlo dentro de la carpeta mods. Y listo chicos. Ahí tenemos todo. Vamos a hacer una instalación super hiper mega rápida. Del Too Many Items. Para que ustedes verifiquen que todo ha quedado bien. O no. Para que después. O bueno. Si vamos a hacer un record. A través de Too Many Items. 3. Mods Minecraft 1.4. 3. 2. 1. Listo. Record de Too Many Items. A ver en cuántos segundos lo copio. Listo. Vamos a hacerlo con toda la ley. Yo sé que ya lo tengo abierto. Pero. Quiero a ver en cuánto me demoro a ver instalando. .minecraft. Bin. Minicraft. Bien. Botón derecho. Botón derecho. Abrir con. Winrar. Corre Santi. Si. Si. Enter. Aceptar. Si. Cerrar. Oh. No me demore en nada instalando el Too Many Items. Y listo. Cerramos. Y cerramos. Y ahora si vamos a verificar que si haya quedado la instalación. Obviamente podemos ver desde el. Claramente. Desde el. Desde el inicio. Podemos ver que el Minecraft Forge nos dice si si ha cargado el mod. Vamos a darle el login. Y ahora si vamos a verificar si si hemos hecho todos los pasos. Tal cual como yo los he hecho. Y si hemos seguido todo esto a la perfección chicos. Recuerden que los mods de Minecraft Forge. La mayoría no son compatibles con los de Mod Loader. Y bueno. Vamos a ver si se ha quedado en negro. O si si ha cargado chicos. Es cuestión de esperar tan solo un poco. Entonces podemos ver Mojang. Si ha crashado verifiquen que error han cometido. Como podemos ver tenemos 5 mods activos. Que es el Too Many Items. Mods. 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 Too Many Items. Y Portal Gun. Versión 0. Que es la versión nueva que ha salido. Vamos a ir a Single Player. Y podemos verificar en Copy of. Coño. Mentiras. En el Pixel Art que nos habían hecho anteriormente. Vamos a verificar que si está el mod. Ya vimos que está instalado. Pero que vamos a verificar que el juego abre correctamente. Vamos E. Miramos en el Optifine. En el Optifine. En el Too Many Items. Y vamos a ir a la última hoja. A la última hoja. Penúltima perdón. Y ahí están todos los ítems que tienen este gran mod. Y bueno chicos. Como siempre que alegría verlos en otro video más. Soy Tiago Rivera de EZ Team. Y nos vemos en el próximo video chicos. Un abrazo para todos ustedes. Y que se diviertan jugando este mod. Chao. Un abrazo. ¡Gracias!